Se temía que el águila arpías hubiera extinguido del territorio nacional, hasta que encontraron algunos ejemplares en Chiapas, justo en la selva lacandona. Realmente no se tienen registros para ningún otro lugar ahorita en territorio mexicano. El último fue cerca de la zona de Yaxilán, del lado de Guatemala, pero es básicamente a la orilla del río, que es la frontera entre México y Guatemala. Entonces posiblemente todavía pueda haber más registros de esa especie, aunque hace falta todavía investigación en el lugar. El 30% de las aves de México habitan aquí, en el macizo de selva tropical más grande de Centroamérica. La Iniciativa para la Conservación de las Aves de América del Norte realiza en esta zona un monitoreo comunitario para tener información exacta y actualizada sobre el número de ejemplares. Dividieron el estudio en tres regiones, Yaxilán, Marqués de Comillas y Maravilla Tenejapa. Los habitantes de estas comunidades realizan el conteo, previa capacitación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Cada uno tiene aves distintas en sus regiones, entonces ahora sí el reto de identificación es distinto. Más o menos para toda la selva lacandona estamos hablando de unas 460 especies de aves. Ellos ya han tenido registros de más de la mitad de las especies que habitan en la zona. El oro de cabeza azul, la guacamaya roja y el águila cristada son otras especies que han encontrado su último refugio en la selva chiapaneca. Por eso y mucho más, es urgente trabajar en su conservación. Carla Hernández, Proyecto 40.